hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal protein love el día de hoy nos encontramos en tequila jalisco en tequila jalisco y vamos a estar aquí por tres o cuatro por tres o cuatro días pero vamos a estar grabando algunas anécdotas de nuestro día a día porque vamos a estar en algún tour porque en varios paseos en varios paseos vamos a estar grabando acerca de comidas restaurantes experiencias en el hotel es exactamente que esperamos que les gusten y pues que también nos compartan si ustedes también han venido aquí o no han venido si han hecho la desgustación de los diferentes tequilas que ahorita les vamos a mostrar un poco de nuestro paseo pero es con nuestra familia exactamente hoy el día de hoy estamos aquí como ya nos comentó el tequila jalisco y para hacer el día lunes hay muchísima gente grande está muy lleno mucha gente que hasta los turistas están súper llenos que no hay lugar esto nos tenemos que esperar casi casi que una o dos horas para que nos den este chance de entrar al tour si no me equivoco hoy es 30 de diciembre estamos por cerrar el año y les vamos a estar mostrando el tour que vamos a tomar porque es la primera vez que venimos a este pueblito verdad andrea si la primera vez que venimos a tequila jalisco exactamente y el día de hoy pues voy a vamos a romper un poquito la dieta vamos a estar probando helado vamos a estar probando comida típica de aquí algunos postrecitos sin tampoco destramparnos tanto porque también les tenemos programado un cheat meal para en este estado en esta ciudad de guadalajara jalisco así que qué tal si nos acompañan a ver nuestro próximo vídeo y nuestro recorrido aquí en el pueblito de tequila jalisco así que recuerden mi nombre es oscar y yo andrea y síganos en nuestras redes sociales como protein lover y como este camarada y andrie 16 nos encontramos en facebook en twitter y en instagram y nos dejamos con las siguientes vistas del pueblito en el centro de tequila jalisco para que se echen un taco de ojo de los increíbles para que vengan y visiten méxico porque de verdad no sólo salir al extranjero es considerado un pueblo mágico exactamente es un pueblo mágico aquí vamos a dejar algunas notas imágenes de porque es considerado pueblito mágico y para que vean la riqueza de nuestro país acerca de tequila jalisco andrea así que síganos en nuestras redes sociales y espero que disfruten todas estas imágenes toda la comida típica que veo que vamos a probar y que se suscriban y activen la campanita alguna otra cosa que les quiero decir a nuestros amigos andrea nada nada más que nos compartan si ustedes han venido y que más les ha gustado de aquí de tequila jalisco y 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 Lugar donde se corta o lugar donde se trabaja. Se dice que como se hace referencia al lugar donde se corta, tiene que ver con la piedra obsidiana. ¿Habían escuchado acerca de esta piedra? No. Hay de varios colores, pero aquí en Tequila hay muchísima obsidiana porque es una piedra volcánica. Nuestro volcán y solución hace más de 200 mil años y generó esta piedra obsidiana. Los antiguos pobladores la utilizaban bastante, principalmente instrumentos para cortar la pulía, hacían puñecitos, puntas de flecha, etc. Y pronunciaban mucho la palabra Tequila, Tequila hay, que significa piedra que corta. Es que fíjense, ahí viene el barril, luego viene el balero. No, no. Aquí el tráfico es muy curioso, ¿verdad? Una vez la guitarra, chocó el chile por atrás. Le dio un llegue, ¿cómo dicen? ¿Verdad? Hay que imaginar. Mucho cuidado, chocó. Mucho cuidado. Porque, bueno, estos transportes pues normalmente no andan a alta velocidad, pero si se los llegues y claro que pega, apaga, entonces se queda un rato ahí, ya saben la foto, ¿no? El chile chocó con la guitarra. Una vez una guitarra le voló y el sombrero el chile, ¿no? Bueno, pues del año de 1530 llegaron aquí los españoles y escuchaban mucho, pues que se utilizaba mucho la piedra obsidiana, ¿verdad? Y deciden ponerle aquí tequila. O sea, ¿por qué? Porque los antiguos pobladores pues hablaban náhuatl, ¿verdad? Y ellos decían tequila, tequila, ¿verdad? Que significa piedra que corta. Claro, cuando llegaron los españoles, pues ellos no hablaban náhuatl. Entonces escuchaban tequila. Ellos no pronunciaban que tequila, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues aquí le vamos a poner tequila. El 15 de abril de 1530 es el primer día que aquí se le llama tequila. El 15 de abril de 1530. No se preocupen si se les olvida el año, 1530. Nada más acuérdense del día, 15 de abril, porque es como nuestro cumpleaños, ¿verdad? Entonces imagínense, cada 15 de abril hacemos una tisotota aquí en tequila pues en nuestro cumpleaños. ¿Qué hacemos los cumpleaños? Por lo más que se pueda, ¿verdad? Y enseguida tenemos tequila gratis en la plaza. Hacemos muchas actividades muy bonitas. Aprovecho para decirles que en diciembre son nuestras fiestas los primeros 15 días. En la Feria Nacional de Tequila y las fiestas patronales. Muy bien. En aquel tiempo la bebida se le llamaba vino mezcal y poco a poco fue tomando el nombre del pueblo como un apodo. Algo así como que tráime ese vino de tequila, tráime ese mezcal de tequila hasta que se le quedó tequila, ¿verdad? Entonces primero fue el pueblo que se llamó tequila por la piedra. ¿Verdad? Y después la bebida, el último, ¿verdad? Bueno, fíjense que esta zona es muy bonita. Esta zona se le llama la zona de las antiguas destinerías de tequila. Esta zona en el año 2006 fue declarada por Tribuna de la Humanidad por la UNESCO. Aquí hay muchas fábricas. ¿Por qué? Porque hace muchos años no llegaba el agua a todos los lecciones del pueblo. Entonces los tequilares decidieron instalarse aquí porque por aquí pasa un río que se llama el río Antisco. Esta propiedad por la que vamos pasando, la fábrica se llama la Fortaleza y la hacienda se llama la Villa Sausa. Es muy bonita. Aquí sí se puede pasar, ¿verdad? Miren allá arriba vemos una bonita casa. Se llama la Villa Sausa. Este es el valero. Yo a veces le veo las figuras, pero es el valero. Se le dio trompo. Y bueno, es el valero, ¿verdad? Miren allá, al frente es el volcán. Aquí hizo erupción. El que generó esta piedra, la que les enseñé. La obsidiana. ¿Verdad? Hace 200 mil años, un poquito más por ahí. Bueno, aproximadamente. Vamos a pasar por un río un ratito. Y la primera sala habla del puro volcán. Y ahí es donde dicen, bueno, que hizo erupción hace más de 200 mil años, ¿verdad? Muy bien. Entonces toda esta zona es una zona de antiguas destilerías de tequila. ¿Aquí se puede quedar uno? ¿Eh? ¿Aquí se puede esperar? Aquí pueden ustedes pasar. Pero hay que reservar con tiempo. Unos tres, cuatro días. Casi no se ve mucho movimiento, ¿verdad? ¿Pero se pueden hospedar? Ah, ¿hospedar no? No, pues hay que pasar. No, hospedar no. No tienen hospedad. Es casa particular. ¿Verdad? Casa particular. La fábrica Sousa, como tal, ya pertenece a un corporativo extranjero. El nombre es Bill Suttori. Un ratito vamos a pasar por la frente de ahí. Vamos a apoyar a... Ahí está, a Sally. ¿Qué salió? Sí, sí. Bueno, mira, aquí la entrada a la fábrica. La fortaleza, aquí la entrada, ¿verdad? Fíjese que esta fábrica es muy bonita. Esta fábrica tiene su proceso antiguo. Utilizan la piedra grande, que es como una llanta. Muy bien. Así. Se llama taona. Antiguamente la jalaba como un burrito, ¿verdad? Una burrita. Pero hoy, por cuestión de higiene y no maltrató un animalito, es un pequeño tractorcito. Aquí creo que es una moto, ¿verdad? Tengo una hermana que sí que tiene química. Ella trabaja en herradura, pero ha venido aquí a capacitar, ¿verdad? Y me dijo, es una moto. Y yo dije, ¿qué tal? Una moto, ¿no? Porque ustedes van a conocer un proceso moderno del tequila. Pequeñito, se le llaman hijuelos de rizoma, porque tienen una raíz que están unidos a la mamá. Cada hijito tiene también su piñita. Ahora, vamos a arrancar el hijito cuando la piña esté en el tamaño de una toronja, que es más o menos como este a los tres años. Lo vamos a arrancar de la mamá y lo vamos a volver a plantar. Así es. Si ahorita pasara una persona de los que se dedica al campo, no se llevaría a este. Está muy chiquito. Solamente, por ejemplo, como estos grandes. Y los plantaría en otro campo. Bueno, vamos a dar un momentito para fotos. Tengan cuidadito que de pronto están tomando más selfie y se pueden picar con este espinito. Es un puro vaso, ¿verdad? Es un puro vaso, ¿verdad? Ahí les va. Yo normalmente lo voy a llenar la mitad. Normalmente yo lo voy a llenar la mitad. Si me dicen lleno, lleno. Y si me dicen menos, menos, ¿verdad? Ustedes tienen que decir. Agarra su limón con sal. A ver que yo no me protege la pestaña. Así es. Todo es un buen hasta la oración. Sí. Bueno, puedes tomar un poquito, pero deje para la oración. Y queremos mandarle un saludo a nuestro hermano Irving que está detrás de cámaras. Que, la verdad, sin su apoyo. Y no seremos Protein Lover. No seremos, exactamente. También nos va a estar acompañado en este tour, en nuestro siguiente cheat meal y en nuestros siguientes videos. Así que, muchísimas gracias. Y esto es Protein Lover. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!